De infarto, luego de tanta especulación, con respecto a si el muñeco de la ciudad estaba nuevamente soltero. Se vertieron bastantes comentarios, pero hoy, él nos vuelve a sorprender. Pero esta vez junto a Rosibel, su novia, a la quien él dice nunca la dejó. ¡Suscríbete al canal! Al enterarse que tú ya no estabas, pero ahora con esto se han de poder a llorar algunas. No, juntos seguiremos siempre. No, juntos seguiremos siempre. Perfecto, Vito, ahora sí, tapando bocas ante algunos comentarios. ¡Mírenlo, hasta lo besa! Tapando bocas, puesto que siguen juntos. Sí, siempre hemos estado juntos. Lo que pasa es que ese día no pudo asistir, pero nada más. ¿Por qué no estuviste en el lanzamiento del libro? Porque ella me tiene a mí en vivo. La necesidad de... No hace falta ir. Claro. Era un evento muy importante, sus 60 años y su libro. Sí, pero hay veces que se puede, hay veces que no se puede. Entonces, no pudo asistir y no pasa nada. ¿Y al concierto cómo así no fuiste? Porque no he estado aquí, he estado en chone con mi familia. Entonces, Vito, continúa la relación que es lo importante. Aquí estamos, juntos. ¿Están tapando bocas ante los malos comentarios de la gente? Bueno. No, yo no pienso en taparle la boca a nadie. Simplemente la relación continúa y nada más. Ya es todo tranquilo. ¿Qué le tendría que decir, Rocibel, a ese poco de mujeres que quizá pensaron que Vito Muñoz estaba nuevamente soltero? Usted lo agarra cada vez más de la mano como señal de que esto es mío, señores. El muñeco es mío y nadie me lo quita. Pues yo nada, simplemente que él está conmigo ya. Y un besito, por favor, porque aquí sí hay amor, ¿sí o no, Rocibel? Aquí sí hay amor. Aquí sí hay amor, mucho amor. No importa la edad, Rocibel. No, no importa, jamás. Miquel Cedeño, de Boca en Boca.